¿Qué pasa gente? Nos lanzan tinta y la esquivamos y estamos aquí otra vez en un epic en el capítulo 17, vamos a darlo todo en la biblioteca. Bueno, lo primero vamos para allá, por el acceso directo, vamos allá, por aquí, y vamos a ver qué nos encontramos. A ver si terminamos de explorar la zona que nos quedamos ayer a medias. Ahí nuestro estupendo dragón, nada más que cumplimentando ahí sucios enemigos, sucios cuervos. No me vais a robar nada. Realmente es muy interesante la opción de abrir el huevo y no dáselo al sucio viejo, porque como veis reparte bastante, bastante bien el dragoncito. Vamos a ver. Vale, aquí nada. Ya ven ahí la copa de la cafetida a intentar nada más que envenenarnos. Mira cómo se prende fuego la pobre. Ay Dios, que se va a morir ya sola ahí. Huye, huye como es debido. Vale. Ya está muerta esa. No hay Dios, que nos caemos. Venga, nada más que murcibe la goza. Hay que ir a lo largo del tropeel. Vamos a ver, quitarnos al sucio y murciélago. Adosado. Realmente tenemos ya el inventario ahí a full. Vamos a tener que ir a vender cosas. A ver Ciertamente tenemos que cruzar Por aquí no podemos ver nada ¿Dónde ibas? Lúlcimo cílago Vale, vamos a ir aquí al infinito y más allá Vale, aquí ya parece que podemos cruzar ¡Hosti! Otro estupendo acceso directo Y arriba hay una zona un poco extraña Por aquí, murciélago Ahí va Vamos a ver Ven aquí, enemigo Y muere Entre terrible sufrimiento Veo montones de libros y papeles Todos ellos Ya estamos con libros y papeles Que no entienden nada Veo montones Veo montones Veo Veo montones ¡Hosti! ¿Qué es esto? Vaya, un pergamino flotante Tiene escritos cientos de nombres y rostros Vaya, vaya Vaya Pues ciertamente No podemos hacer nada con este sucio pergamino ahora mismo También tenemos que irnos y volver más tarde Ay, Dios Que nos hemos caído Ya no podemos volver Bueno, vamos a ver Si no nos cumprimentamos al llegar ahí Pues ciertamente Sí que lo pego Donde ibais Daros la vuelta ahí Temerosos, Dios Vamos a ver Vamos a ver Justamente esta zona Tengo que quitarse Así, jodidilla Para coger Para hacer todas las luces Pero bueno Ya tenemos otra Madre mía Corrosión ahí absoluta Venga, más corrosión Ay, Dios Que me corrompo Y me corrosiono Ahí va el recao Me han dejado tibio tibio los cabrones, eh Bueno, pues aquí Ciertamente No podemos hacer nada A ver, vale Exactamente A ver dónde caemos Vale Un estupendo rubí Un estupendo rubí Ay, Dios Qué ilusión me he hecho Venga Y toda la zona iluminada Varita de parálisis Varita de parálisis Bueno Supongo que será para paralizar a alguien Vamos a ver Vamos a ver Vale Venga 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 Vamos a ver De qué nos podemos Deshacer Pues ciertamente Vamos a soltar esto Voy a coger la cimitarra Vamos a ver Dónde está Aquí Causa daño extra Cuando se usa Contra plantas O hongos Bueno Aquí muchas plantas O hongos No hay Pero ciertamente Quita 171 Y la espada Que tenemos 130 Bueno Podemos probarla Ahora la cuestión es ¿Dónde cojones vamos? A ver Dónde caemos aquí Cuidadín Ahí va El recao Ahí va El recao ahí Con los orcos No 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 Deja a mi dragón en paz Puta Deja al dragón en paz Bueno Pues nos hemos cumplido Aquí una caída Y nos va a tocar Subir otra vez Ahí va Que nos hemos totalmente Envenenado No nos queda otra No nos queda otra Bueno Guardamos la partida Vamos a vender cosas Que la verdad Que estamos hasta arriba Y así no se puede ir Por la vida Vamos a aprovechar Y vamos a la Cocina Hola ¿Qué tal está usted? Venga Tenemos aquí Armas totalmente Desactualizadas Que no sirven para nada Ya No la vamos a vender ¿Dónde estáis? Sucio diamantes Vale Hemos hecho ya un poquito De hueco Vale El vaso este Vamos a acabar soltándole Porque la verdad Que ocupa bastante espacio Allí No No lo creemos para nada Vengo 40 monedas Por los gallumbos Un estupendo Gallumbos Por cierto Venga 70 monedas Somos totalmente millonarios Nada más que venga Millones de monedas Y de euros Para curarnos Ciertamente Necesitamos La verdad Si Bueno A comprar curación Y ahora Vamos a ver aquí Nada más Aquí Unas estupendas recetas Vale Listo Vamos a volver Ciertamente Me quité esto De acceso directo Y es tontería Quitármelo Porque en momentos De necesidad Hay que huyir Y rápidamente Así que Vamos a poner Que también Vamos a proseguir Y vamos a poner Abierto Abierto Esa zona nueva Pero bueno Vamos a pasar Totalmente Aquí Insibilinos y rápidamente Para que no nos roben Nada Y vamos a abrir Y vamos a abrir Ese acceso directo Y a intentar Encender Alguna lucecita Más A ver Sucia cucaracha Asquerosa Asquerosa Me quito Me quito uno Y las dos a otra Bueno pues ahora me quitaré Ahora me quito No Ay Dios mío Que nos hemos cumplimentado Aquí abajo Vamos a quitarnos El susto y el veneno Ay Dios ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Aquí está Veneno Nos curamos Y listo Se han soltado Dos horas de murciélago O una Ahora Bueno Estamos aquí otra vez Están a venir Los amigos El cabrón se vuelve Para arriba ¿Dónde vas? Te tiene Agas Ven aquí Uy Que cumplimentación Más cojonuda Vale El recao Solamente queda uno Ya Y encima Antes Bueno La cimitarra Va bastante bien Venga Venga ahí Porcos muriendo Again Vamos a abrir Vamos a abrir aquí Este acceso Ay Dios Un acceso Venga ahí Usted Ven a tienda Vamos a abrir aquí A ver a nuestros amigos Que seguramente tengan algo interesante Que vendernos Ya que cada vez que nos lo encontramos Nos venden cosas mejores Mira todo aquí Vamos a ver Objetos varios Ciertamente tenemos que ir a visitar a esta gente En los sitios anteriores donde nos hemos visto Porque cada vez que me la encuentro Tiene algo más elevado de nivel Bueno Vamos a ver que armas tiene Dala penetrante No me interesa Espada de asalto Quita bastante Pero es muy lenta Muy lento Muy lento Tiene armas muy lentas No me interesa Bueno Vamos a comprar Unas poquitas flechas Que tenemos pocas Arco largo ligero Daño 110 ¡Hosti! ¡Hosti! Ciertamente el Windbreaker Es un arco muy arrecho Que pienso ahora mismo adquirir Venga hay una cota de escamas Totalmente adquirida Vamos a equiparnos con las nuevas adquisiciones Venga hay un estupendo arco Y vamos a ver Donde está Mi nueva armadura Cota de escamas Venga y vaya tío Más arrecho Vendemos esto Y vendemos este arco Listo A ver que nos vende Nuestra amiga de arriba Vela mágica roja ¿Y qué cojones? ¡Hosti! Daño extra con fuego Más 15% ¡Ay Dios! Vaya, vaya Vamos a comprar este tomo Un pergamino de teleportación Aquí a la biblioteca Y una vela mágica roja Destonada Destonada ¡Vaya! Vaya Un merg Un merg ¿No? Vaya Lo vida Vaya 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 Vamos a equiparnos Esta estupenda vela Venga, hay una vela estupenda Que ahora nuestro dragón va a ser un tío Super arrecho Tengo prestiles Ahí va La mía, muchachos Ahí hice unos prestiles de muerte Voy a flechazo, muchacho Que lanza esto ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! Ahí queda Un enemigo Que va a morir ahí Música Pergamino de inmunidad arcana Vamos a ver qué hace este pergamino No podemos copiarlo todavía Ponemos una barrera mágica Que hace al portador inmune A los ataques arcanos Que puedan causar heridas Bueno, a lo mejor esto nos sirve para Para atravesar el fuego Que nos encontramos antes Vamos, iremos a probar Pergamino de socarcano Anillo de precisión de bárbaro Bueno, pues ahora estamos ya en un dilema Porque tenemos más anillos que dedos Y vamos a ver qué nos pone este Bueno, vamos a equipar Y equipar Vale, listo Otro subanillo Ya estamos Ya estamos ahí poniendo un compromiso Hostia, pues este es mucho más interesante que este Veo montones de libros y papel Pues no veas tanto Que sinvergüenza Vamos a ver Bueno, pues parece que aquí está todo listo ya Menudos bibliotecarios Tío, sinvergüenzas Que me quedan ahí En las que cumplimentar la vida Vamos a ver Vamos a ver que por aquí Oiga, que tío más arrechos ahí arriba Ahí va Que vienen todos a por mí Bajarán escaleras estos No las bajarán Tienes pinta que sí No No bajan escaleras Uy, va que hachazo Ciertamente esta zona es grande de cojones Ahí va El recao Otro anillo más Venga Añil protector de los elementos Bueno Tiene por aquí uno A ver Daño de nuestro con arcos Este lo le vamos a quitar Este le equipamos Que nos protege contra fuego y hielo Y nos han dado por ahí algo Altera permanentemente Es decir Para siempre El arma que tenemos Empuñada Bueno Ya tenemos otra vez El inventario Prácticamente Full equip Esto sí que nos sirve Esto sí que nos sirve Para nuestro amigo El fuego ¿Habéis tardado en llegar hasta aquí Joven extranjero? Ah, sí Que hemos tardado Sí Me he pasado un rato por los jardines Y me he parado a podar un arbolito ¿Y tú? ¿Qué haces aún por aquí? Estoy buscando un nombre ¿En la biblioteca? ¿Acaso tienen un censo de la gente Que entra en este castillo? Existe un pergamino mágico Que contiene los nombres De todas las criaturas Que mueren en este lugar Cada vez que alguien muere Su nombre y su rostro Aparecen mágicamente en él Mi nombre debería estar en él Perfectamente le he encontrado Allá el pergamino Pero... Todavía no te ha encontrado a ti No está bien oculto no ¿Qué le he desecultado yo? Bueno, si lo encuentro Intentaré leer tu nombre Gracias, extranjero Vamos a ver Lo que tengo que hacer Básicamente antes de nada Es esto Vamos a usar la caja dorada esta Habrá que hacer alguna misión Mira, justo ahí arriba está Vamos a ver Vamos a ver Otro aquí Madre mía que laberinto No quiero ir ahí ahora mismo Quiero buscar a esta sucia Caja dorada Que me dé Hay un objetivo que cumplimentar Me vas a matar a mi mascota Joder, hijo de puta Hasta luego Hombre, ya pensaba Ya pensaba que no ibas a lanzar Ni un fusil Bueno, pues no tiene ganas de trabajar Aquí el amigo Ya está bien Tío sinvergüenza Madre mía Madre mía que terrible sufrimiento De fuego Veo nada más que libros hay Que no entiendo de nada Así que vamos para arriba Que el cubo no tiene que andar muy lejos Ay, Dios Que no hay mapa disponible Ay, Dios Qué mala espina me da Esta zona Hijo de puta Ya me ha robado Venga, hijo de puta ¿Dónde está que me ha robado? Me han robado Me han robado Me han robado El anillo de verdugo Y el anillo de precisión Del arquero Ah, pero ya la he cogido Vale Bueno, pues ciertamente aquí no hay nada que hacer Vamos a equiparnos El anillo de verdugo ¿Dónde estás? Anillo de verdugo Y el anillo de precisión Del arquero Ahí de momento no tenemos nada que hacer No hay mapa disponible Como vemos Por aquí Aquí arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a regresar Un momento A ver, por aquí Igual está por aquí El cubo Aquí está Sí señor Como el halcón Como el halcón ¿Qué haces aquí? Tío Aún estás alucinando Entonces yo tenía razón La verdad es que ya empezaba a dudarlo Oye, te oigo Oye, te oigo pero no te veo No lo ves porque no es real Simplemente he jugado con tu mente Solo he tenido que leer tus recuerdos y llevarlos en tu contra Vaya, te oigo Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Me parece muy al camino Necesitaré un libro mágico ¿Pero sí? Tengo que ser creado y escrito para invocar el poderoso ejercicio que te transmita mis conocimientos Pero si sabes que no soy un siervo de Harnakon, ¿por qué me quieres enseñar tu magia? Porque sois un ser con un intelecto muy particular. Teneréis una original forma de llevar a cabo vuestras acciones y seré entretenido al ver cómo usaréis mis poderes para salvar las adversas situaciones que encontraréis en este castillo. Para crear el libro de magia... Me parece correctísimo. ...papeles en blanco, una pluma negra y tinta negra. Las estanterías están repletas de libros. Buscad los papeles entre ellos. Puede que lo haga. Pues una pluma de un sucio cuervo... ...y tinta negra de los sucios pulpos. Vaya, vaya. ¿Y por aquí qué hay? A ver si ha caído ya totalmente muerto. Ahí va, que hay más. Bueno, como hemos avanzado bastante, no queremos liarla. Guardamos la partida. Y bueno, hemos encontrado varias cosas muy útiles. Entre ellas al cubo este que nos ha puesto la misión a la cuesta esta... ...para darnos el poder de la magia mental. Hemos encontrado un pergamino que nos hace inmunes al fuego. El cual vamos a usar en el siguiente capítulo para coger el objeto que nos pedía el horquillo ese. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, gente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!